I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, but then it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, open so phenomenally, no more like the way we rock it, so don't stop, under the lights when everything goes. Ah, buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, soy Jenny Chávez, odontóloga y doncista y estamos en el set del canal de la Universidad Católica. Esta mañana tenemos como una invitada muy especial, muy interesante, nuestra querida Zuri Serrano, que ya mismo se las voy a presentar, pero a la vez quería invitarlos a que festejen con nosotros esta mañana. El día de hoy es el programa número 100, ¿sí? Y en nombre de la producción y por supuesto en nombre mía, les quiero agradecer a todos ustedes por toda su sintonía, por estar fieles a nosotros, tenemos 800 consultas ya y pues bueno, gracias por estar con nosotros y síganos ellos. Ahora, esta mañana vamos a conversar sobre un tema muy interesante, según ustedes cuánto afectan las bebidas embotelladas, empaquetadas en la dentición de sus niños. Para eso tengo a mi querida Zuri Serrano, que se las voy a presentar, ella es odontóloga, es graduada de la carrera de odontología, es especialista en odontopediatría en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires y es creadora de la Fundación Mami Marta. También, muchas gracias Zuri por estar con nosotros. Un placer estar acá. Estuviste en nuestro programa número 2 y ahora estás en nuestro programa número 100. Sí, me parece increíble y coincidió, ¿no? Porque no fue planificado. Sí, y ahora vienes hasta con un regalito más. Ya, con Martita, 5 meses de embarazo, gracias a Dios. Sí. Estamos muy felices, primera bebé en camino. Ajá. De muchas. Qué bueno, bienvenida. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos a conversar para poder guiar a las mamitas de qué es lo que sucede con estas bebidas empaquetadas? Pero primero, ¿qué te parece si conversamos un poquito sobre la importancia de la dentición mixta, ¿no? De los dientecitos de leche. ¿Por qué tenemos que cuidar esos dientecitos de leche? O sea, que esa es una pregunta muy importante, muchas mamás piensan que como son de leche, como se van a caer, no pasa nada, ponen tercaries. Y en realidad lo primero que tienen que saber es que el mismo tejido que tienen los padres, que tiene usted mamita en casa, tiene igual sueño y es el mismo diente. Quizás con diferentes grosores, pero es lo mismo, el mismo diente. Entonces, yo que soy creyente siempre digo, Dios los puso por algo en la boca. ¿Verdad? Dentro de las razones que tenemos nosotros en ontopediatría tenemos, aparte de masticación, aparte de fonética, o sea, cómo habla su hija, aparte de estética, tenemos el tema de que nos ayudan a que mantengan el espacio para los dientes permanentes. Y cada vez que tiene una cronología, un tiempo en que va a salir de la boquita, ¿no? Sí. Entonces, si yo obviamente me adelanto porque dije, no importa, tiene caries, eso avanza y llega nervios, duele y luego pierden el espacio para el que viene después, que es el permanente. Entonces, es muy importante que los mantengan sanos en boca y aprendan cómo cuidarlos. Muy bien, Suri. Entonces, cuéntanos, ¿en qué momento la mamá tiene que decir, ok, necesito llevar a mi hijo al odontopediatra? Muy buena pregunta. La realidad es la siguiente, incluso que también va con los pediatras, porque a veces lo mandan a partir de los tres años recién. Acordemos que los niños cuando sale permanente de leche, sale a los seis meses comúnmente, ¿no? Entonces, si es el mismo tejido, que sea a los seis meses, tengo que aprender a limpiarlo, a mantenerlo y también la parte de alimentación en el diente de leche. Entonces, cita ideal es a los seis meses de nacido el bebé para explicar a la mamá todo lo preventivo y coloque los hábitos correctos en boca. Cuando ya viene a los tres años, son dos años y cuatro meses de hábitos marcados que yo no puedo quitar. Entonces, la cita ideal es seis meses de nacido el bebé y la hicimos controles para que sea únicamente prevención las citas. Y es que ya ves que, bueno, muchas creencias, yo también como mamá, una de diez, una de cinco y una de casi dos años, la creencia como mamá es, bueno, antes sí salían los dientecitos y todo, pero lo único que hace mi nena de dos años es chupar el cepillo de dientes. Entonces, ¿cómo le quitas ese hábito? El odontopediatra es el encargado de decirle, ¿sabes qué? Así se hace. Claro, en realidad, como te decía, lo ideal es que la mamá de los seis meses aprenda con qué tiene que hacer el cepillado, ya que igual se hace acuérdense que los niños como aprenden, aprenden jugando. Entonces, dentro, cuando el niño está más grande, dentro de los tres cepillados que sabemos mínimos ideales diarios, recomendamos que la mamá haga uno, como un son de juego, con música en la noche. Y de seguido de almuerzo, pues tranquilamente la debe coger el cepillo favorito de ella y hacer una limpieza que sabemos que no va a estar bien. Pero si lo hace la mamá perfecto una noche, no va a pasar nada con el tema que harés. Ah, muy bien. ¿Y con pasta? ¿Sin pasta? ¿Se come la pasta? Depende de la edad. Si el niño aún no escupe, debe ser pasta sin flúor, aunque la realidad es que no necesitamos pastas dentales. Yo te pongo siempre el ejemplo, que el diente es como decir el piso y el zarro es como decir la tierra. ¿Quién elimina la tierra y el piso? ¿Las cerdas de la escoba o las marcas estas de líquidos? De líquidos. O de esos líquidos que ponen encima que huelen rico. La cerdas de la escoba barra la tierra. Igual es acá. ¿Quién elimina el zarro? Las cerdas del cepillo, no el sabor que tenga la pasta dental. Ah, muy bien. Y aparte acordémonos que son las pastas dentales. Son químicos, son puros químicos. A tal punto que en épocas antiguas no había pastas dentales. Entonces, ¿qué es lo que no tiene precio? El barrido mecánico del cepillo dental que la mamá debería hacer mínimo perfecto una vez al día y a la noche. Ah, muy bien. Y, ¿cuáles son las voces de alarma? ¿Cuáles son esos tips que una mamá tiene que decir? Ups, se me está pasando el tiempo de llevar a mi hijo a la odontopediatra. ¿Qué es lo que una mamá tiene que ver o qué es lo que no debería de ver en la boquita de nuestros niños? Sí, mira, aquí hay lo importante. En la parte de odontopediatría, que nosotros vemos al niño como un todo, es algo funcional. Lo último que interesa son las caries. Eso ya es consecuencia de que usted no haya sido educada la mamita en el tema preventivo, ¿no? Pero hay muchas más cosas que ver. El tema espacio en niños, el tema de los caninos, el tema de la mordida, la fonética, la lengua, cómo habla, si usted no tiene hábitos con la S. O sea, el tema de alarma de la mamá está el simple hecho de que si no lo llevo a los seis meses, ya tiene uno, dos, tres, cuatro. Pero trate de llevarlos porque es difícil que tengamos una boca perfecta, impecable, no solamente por caries, sino también por tema mordida. Aún así, si es que no lo ha llevado y usted quiere más o menos ver con una guía en casa qué puede ver en la boquita de los bebés, si usted ve alguna manchita blanca, opaca, peor aún, café, o peor aún, en el fondo yo surco puntitos negros o café más oscuros, ya probablemente sea una carie. O también puede ser pigmentaciones por medicamentos. Por eso es importante que, como es muy generalizado, ¿verdad? Que trate de llevar una consulta con algún especialista en niños. Muy interesante. ¿Y qué es lo que sucede con las bebidas empaquetadas? ¿Qué es lo que contribuye o qué es lo que...? Ya, este es un tema, te confieso, que a mí me fascina. Me fascina porque cuando yo lo aprendí, que lo aprendí más allá del tema de ontopediatría, lo aprendí en la parte de coaching nutricional, dije, no puede ser, que tenemos tantas mamitas que les tengosamente no sepan este tema y le den algo que es casi igual que una bebida gasificada, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Si yo le pregunto a una mamá, ¿tú le darías una bebida gasificada a tu hijo? La respuesta es, no, ni loca jamás. ¿Cómo le va a hacer eso a mi hijo? ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque tiene mucho azúcar, porque tiene mucho colorante, porque tiene muchos químicos, eso me responde. Ahora, las bebidas empaquetadas, yo le hago una pregunta, a las que le mandan, por ejemplo, juguitos de frutas a la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Jugo de naranja? La frutita exprimida, pues. Sí, pero si está en un paquetito esa fruta exprimida, les pregunto a la mamá, si usted hace un jugo de naranja en su casa y lo coloca encima de la mesa, y pasan tres días o cuatro días, ¿qué va a pasar con ese jugo? Se fermenta. ¿Está podrido? ¿Está podrido? ¿Por qué razón entonces el jugo que usted le compra para su hija, que lo saca el de cualquier supermercado, hasta que llegue en el carro al supermercado, hasta que usted escoja ese paquetito, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Semanas? ¿Meses? Sí. ¿Por qué no está podrido? ¿Por qué no está dañado? Sí. Porque tienen conservantes. Esos conservantes de cualquier empaquetado, de cualquier empaquetado, no importa cuál sea, cualquier empaquetado, hace que sea igual de ácido que una bebida gasificada, que la mamá dice, jamás le puedo hacer a mi hijo. Entonces, sin contar que tiene la misma cantidad de azúcar, entonces entre una bebida empaquetada y una bebida gasificada, tengo igual de acidez e igual de azúcar. Entonces, a mí cuando me dicen, no, no, esto, la bebida gasificada jamás, pero le doy el juguito tal cual con azúcar, o a veces también. Que de naranja, que de mango, que de... O también a veces las leches con sabores, es igual que una bebida gasificada, en acidez para los dientes y en azúcar para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntan, entonces, ¿qué le mando a mi hijo? Lo que Dios manda. ¿Qué es lo que Dios manda desde las épocas antiguas? Agua. Agua. Muy bien. El cuerpo es así. Agua. 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 Agua.